Pues se iba a estrenar una serie de Luis Miguel. Estaba programada para las 21 horas de domingo en Netflix, pero tuvieron que hacer el retraso por parte de la empresa. Solo empezaron con un avance. Decidieron posponer su transmisión hasta que concluyera el debate. Así que comenzó a las 22 horas esa serie de Netflix con Luis Miguel anoche. ¿Qué tan mal habla eso de nosotros? Me parece que nos pinta cuando dicen país bananero. Bueno, este es el ejemplo. Primero que el Instituto Electoral le tenga que pedir a una compañía como Netflix. Oigan, por favor, por favorcito, retrasen su serie para que no nos quite clientes. Luego que una compañía como Netflix acepte y me quite a mí, que le estoy pagando, el derecho de ver el capítulo de la hora que me dé la gana. Y porque nos da miedo que la gente se vaya a ver a Luis Miguel en lugar del debate. Y el fútbol. Bueno, es que yo no sé de fútbol, pero también hubo un retraso. Sí, también acordaron. ¿Lo adelantaron? Sí, adelantaron el partido para que todos estuvieran pendientes. Eso es una tontería, Héctor. Los que se van al fútbol, que se reúnen entre cuates a ver el fútbol, empiezan con la botana y la cheve a la hora del fútbol. ¿Tú crees que después de eso se iban a acordar del debate? Ay, sin faltar. Sí, malos admiradores de Luis Miguel ya parece que se van a... A ver, otro hecho singular. A sólo una hora de que se iniciara el debate, Felipe Calderón, expresidente de México, difundió por redes sociales un video en el que se le observa junto a los invitados especiales de su esposa en uno de los salones del Palacio de Minería. ¿A quién se le ocurre? Con la mala sombra que él tiene. Ahí andaba de moscón. Es que no había barra libre, no lo pueden dejar en otro lado. No, no, pero en serio. ¿Cómo cree que eso va a ayudar a la mujer cuando, al contrario, tiene todos los símbolos de rechazo, de negativo? Sí, cuando hay que cortar, no relaciones, pero sí... Discreción. Discreción. Para no hacerle sombra. Porque imagínate que lo va a llevar a todos lados. Vas a votar por alguien que lo va a seguir llevando a todas las presentaciones oficiales de la Presidente. Además es un punto vulnerable en ella por la situación que dejó este hombre y que provocó prácticamente, aunque no lo quiera reconocer. Pero además llega antes y se mete al salón. No llega con ella, sino que llega como una hora antes y se mete al salón con todos los invitados. Y cuando le preguntan que por qué no llegó con ella, dice que por no hacerle... ¿Qué es eso? ¿Que por no hacerle sombra? No, no le está haciendo sombra, le está causando tormentas. Es que llegó en su camioneta blindada. Oye, ¿qué camionetota trae? ¿No la vieron? ¿Qué tiene? Es una camioneta totota. Y está toda decorada, tiene una pintura especial. Digo, si no le dieron dinero para la campaña, ¿de dónde están saliendo todos esos pequeñitos detalles que cuestan una buena lana? La camioneta y la seguridad, sí se la dieron. Bueno, pues, Daniel Bisoño, tú me mandas a la... Y yo te mando un saludo con mucho respeto. Así contestó Adela Micha a un insulto abierto. Bueno, desde Daniel Bisoño no se puede esperar otra cosa. No sé, quizá la crítico por el comercial que está haciendo Adela con... Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. No sé, no sé. Bueno, pues, como quiera que sea, el remate es muy interesante, de una gran categoría. Claro. Con guante blanco, dice, la voz popular. Daniel, tú me mandas a la de esa. Yo te mando un saludo con mucho respeto. Bravo, Adela. Hasta a quienes nos cae mal, nos resulta simpática su actitud. De una persona con educación y con sentido común, lo que le hace falta a este hombre. No, pero eso... Pues, genio y figura.